Ellos son hombres y mujeres de diversos sectores, edades, unidos por objetivos comunes, poner la inteligencia, resistencia creativa en función de investigar, buscar soluciones. Por ello, con motivo del Día de la Ciencia, fueron reconocidos en el Salón de la Plaza de la Patria. Siete entidades de ciencia recibieron estímulos, entre ellas el Instituto de Investigaciones Agropecuaria Jorge Dimitrov, Centro de Información y Gestión Tecnológica, Empresa de Laboratorios Farmacéuticos Medilit, Centro de Meteorología, entre otros. La ciencia y la innovación tecnológica, herramienta al servicio de la gestión de los procesos en todos los sectores de la sociedad, insertados en los programas territoriales, sobresalen la Universidad de Granma, Ciencias Médicas, la Escuela del Partido. En el sector empresarial se distinguen la empresa agroindustrial de Granos, Fernando Echenique, Epigrán, la azucarera Arquímedes Colinas, entre otras. El pasado año, más investigadores y profesionales de los diferentes sectores lograron la categoría de doctores. Otro galardón conferido fue el sello 40 aniversario del Consejo de Sociedades Científicas de la Salud, también el Premio Nacional de la Academia de Ciencia. La ocasión permitió el reconocimiento de las BTJ, la UJC y la dirección del partido a la delegación del SIGMA. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.